Hola, muy buenas a todos y bienvenidos a otro nuevo vídeo de mi tiempo en Porsche Vamos a ver que tiene aquí Emery una cosita ¿Cena en casa de Sofía? Otra vez, nada, nada, no lo voy a hacer Bueno, pensaba yo que tenía otra cosa, pero bueno No lo voy a hacer Porque bueno, es que como tengo ya la relación a tope Ya no me favorece en nada Hacer esas cosillas Vale, cinemática Una avioneta ¿Ha aterrizado alguien en... aquí? Pues mira, quería hacer yo una cosita Mira, tengo yo aquí unas cartitas A ver Me complace anunciar que hemos abierto nuestro puesto de intercambio Ah, mira, con el... Es con el South Drunk este Que es como otra ciudad En Portia Pero eso yo creo que no está aquí Esa parte Pero no lo sé No sé qué me está diciendo esto Vale, voy a ir un momento Bueno, todavía no está abierto Todavía no está abierto Voy a coger ahora Esto Y voy a ver lo que valía la casa Siempre lo miro, pero bueno Vamos a ver lo que valía Tengo aquí... Ah, vale, es Emily Vale, vale, vale Quiero saber cuánto vale Porque ya tengo más o menos las placas Hechas Mira, tengo... No, no tengo las placas hechas Pensaba yo que tenía más El dinero va a costar un poco Pero bueno, tengo que ir vendiendo cosillas Y ya está Y aceptando a alguno más A un trabajillo más Ahora voy a aceptar Vale, voy a aceptar algún trabajillo Ya que estoy aquí Y voy a ir a ver quién ha... Quién ha aterrizado ahora Bueno, a ver si puede ser que... Blindajes de acero Es mil y pico 800 Eh, 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 eh Por si acaso Solo puedo aceptar uno Saben que me iba a quitar el de blindaje Pero bueno Pues sigo ganando Es la primera vez que voy ganando Creo He aceptado la rayonera Madre mía Bueno, no pasa nada Por hacerlo rápido He aceptado lo que no era Pero bueno Pues vamos a ver quién aterrizó Bueno, voy por aquí Así evito de pasar por todos lados ¿Qué pasa? ¿En el bloque azul? ¿Qué es eso? Vale, pues hay que hacer A ver, ya tengo unos cuantos ¿Cuántos puedo hacer? Puedo hacer 7 Voy a esperar un poco Esto, bueno, que se vaya abriendo Así que tampoco Vamos a ver quién aterrizó ¿Quién es esa? Yael me dijo Una vez que estoy terminado Debería tener el bloque azul Debería tener más trabajo para mí ¿Pero qué es el bloque ese? Ya está hecha la ciudad Ah, amigos Es que se ha hecho ya la ciudad Esto se está acabando, amigos Este Ya está hecha Esto es lo que he hecho yo ¿El motel ese puede entrar? ¿Qué ha pasado? Está como temblando algo Ah, que se están pegando Ayuda, ayuda, ayuda Toma, ya que estás aquí Ah, bueno Nada, nada Ey Que me salvo De nada, hombre Me gusta Bueno, voy a ver ¿Qué es esto del motel? Vamos a mirar las cosas nuevas Esta es nueva ¿Qué pasa? El abuelo de Toma un Un actimel ¿Qué vendes tú, amiga? A ver Esto es Mesa de banquetes No tengo ni idea Lo que es Carta de invitación Mesa de banquetes Motor militar Fíjate Mira, esto es para Para conseguir la llama No quiero gastar dinero Pero sí que podría conseguir Las llamas grandes Bueno ¿Esto qué es? Esto es para Lo que hemos hablado Del intercambio Yo sí doy esto Enviar Ahí Tendré cosillas yo Para enviar Supongo Mira, huevos Hombre, pero Dame una vaca ¿Sabes? O algo así Yo doy más Si queréis Pero no Mira, yo doy esto Yo doy huevos Echelo por A todo Oye, me pueden dar Una vaca O algo Dame un pato No, no Que no No me caben No, pero esto es lo que Tengo yo, ¿no? No, le voy a dar un pato Yo qué sé Voy a enviarlo Y ya veremos Qué pasa, ¿no? Hombre, si me dan Más pasta Pues yo envío Lo que sea Aquí, ¿eh? Aquí no se puede entrar Nada Y solo es eso Pues Me dirás tú Pero si está frito Ah, no Es que está cantando Vale, vale Pues solo es esto Tampoco es Androla está por aquí Pues a ver Normal Está lleno de cagrejos Esto es esto No, no Me voy a bajar Que esto tarda La barbaridad Bien Está la ley Y esta Pero Voy a ver el mapa Un momento No, mirad Esto Esto es una parada Otra parada No sé si habrá algo Que se me escapa Ahora mismo Yo vuelvo Para casa Puede ser que No se acabe Yo pensando que ya Se estaba acabando esto Pero Quizás Estén aquí Lo Este aquí El El pase este Que me dieron La chica esta Que ha anterrizado No tengo ni idea Donde está Está yendo todo el mundo Para allá Voy a ver ¿Qué hacen aquí Esta gente? No Pues yo voy Para allá No sé quién Habrá venido La verdad Estará con el alcalde O algo así Voy a hablar A hablar Con el alcalde No sé dónde Estará Mi plan para Porche Es en Full swing Hola Mi son Gusto Gracias Ahora nos damos Un paseo Es que encima Está lloviendo Y tampoco Es que mola Porque no se ve Nada La verdad No se ve Muy bien Pero bueno A ver cómo va Esto Como estoy agotado Hay algo ahí Vale Piel de serpiente Y cuero de calidad Necesito piel de serpiente Y cuero de calidad Puedo hacer El otro era esto ¿Esto qué es? Ah vale Que es para llenar esto Y la Esta es esto O sea que se lo he dado Allá directamente Pero bueno Parece que no Ah vale Mira Hay cinemática Y todo Venga Hasta luego amigo Eh pues Pues vendo La verdad Se vende Bastante bien Pues si sé Que tengo Cosas Piedra tal Pues Están bastante bien Saberlo Porque piedra Tengo un montonazo A ver Lo que puedo ir a vender Un Bueno Voy a ver Voy a tener que volver allí Además que tengo que conseguir Piel de serpiente Para hacer la riñonera Voy a ver si puedo vender algo más A ver que se puede vender Porque tengo bastantes cosas Si me dicen piedra Me puedo sacar bastante dinero La verdad Porque tengo un monton de piedra Pero A ver que Que es esto Es un poco Bastante Innovador Porque Bueno Ah mira Es semanal Bueno Ya por lo menos Hemos aprendido No está mal Ahí hay serpientes No necesito piel Necesito Ahí Ahí tenemos Una Ahí tenemos Una Ahí No lo habéis ¿Qué es esto? Voy a pegar algo en el martillo A ver que tal Esto Eso Lo dio Y Lo 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 vale este tiene nivel hay pedazos de serpiente ahí dentro es dura madre mía si es dura voy a coger los huesos yo creo que ya tengo suficiente quizá me pase por las llamas que necesito piel que son las que dan piel los autobuses son de pega porque no puedo subirme a ellos ni nada este está paseándose por aquí y ya está no sé si podré ir para allá la verdad el de gastada es que soy fatal con la lluvia ¿dónde están descansando ahí? vale pues voy a ver cuero de calidad que tengo pocos cuero de calidad se usa piel delicada pero es que no sé dónde se saca la ah mira aquí bueno porque vaya haciendo piel esto supongo yo que habrá terminado no todavía no terminó me falta juego de calidad que bueno que vamos a ir a dormir porque ya espero que se pase la lluvia es asquerosa la lluvia la verdad y a ver qué pasa lo de la avioneta no lo he encontrado la verdad otra vez estás tú con fiesta de cumpleaños ah que es mi cumpleaños pues no sé si hacerla dentro de casa afuera la fiesta de cumpleaños a ver del ayuntamiento vale tiene un anuncio a las siete y media en mi cumpleaños bien voy a comprar la mesa de banquete venga bueno voy a voy a hacer la rellenera antes de todo fíjate a ver cuál es la calidad solo con uno me vale dos horas me da tiempo y volver no sabía yo que era el cumpleaños del personaje hoy sabía que era cerca pero no no me imaginaba que fuese este capítulo ahora pero bueno vamos a celebrarlo venga joder vaya video cargado nueva zona desbloqueada y porque ha salido en corazón ha sido tú sí ahora sí contigo me tendré que llevar bien supongo yo ¿no? anciana para que me rebajes cositas o nada me la tendré que pillar una motosierra esto me lo tengo que pillar vamos venga a gastarme toda la pasta ¿por qué no? encima tengo que que pillarme voy a pillar yo que sé pues cinco venga no voy a calentar esa motosierra yo la tengo que probar ahora mismo vamos llévame un árbol a ver en un momentín sabes es lo bueno que tiene hey Marley es uno de los mejores tomo es realmente no a ti te invito ¿no? ven aquí ¿pero qué hago yo con las invitaciones estas? hola sí tendré que regalar supongo yo espérate antes de regalar voy a poner la mesa que luego se me se me lea la cosa prepara una mesa una mesa de banquete Dios que no sé ni hablar ya pues la ponemos aquí ya está prepara la mesa de banquete invita a tu invitado deporte repartiendo invitaciones elige prepara la fiesta a ver no toma que tú tienes que venir ¿y cómo te doy a ti la invitación, amigo? serán los que no he regalado hoy cosas ¿no? supongo yo a ver nos te invito vamos ya que estás aquí ah vale sí que puedo regalarlo ¿no? no no puedo regalarlo a los que he regalado cosas ya no puedo regalarlo no puedo invitar a mi propia mujer a la misión esto de cumpleaños un beso no puedo regalarlo no puedo regalarlo ¡no puedo regalarlo! hola hola no puedo regalarlo al barrio Pero ya ves, no he hablado con él en mi vida, y te da a marcha, man. No, a esta también la invitaré. A ver quién hay más por aquí. Bueno, Tomás, pues que le den. Mira, el Doc, sí, también invita. Hey, ¿te vas a ir a un aventurero? Wow, estoy muy cansada. Hola. Más datos. ¿Tienes algo de la invitación ahí, macho? Venga, vámonos. Pues vamos a celebrarla ya, si me da igual. Es una bobada. ¿Quién es este? Ah. A Santa me la hace la... Arlo y Remington. Yo creo que somos amigos o algo así, ¿no? No tengo ni idea ahora mismo, pero... Seguro. Vale, pues... Voy a hacerlo ya de una vez. ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es mañana? Pues me voy a esperar No quiero no dejar Invitar a mi mujer No sé Pues mira, oye Encima ya lo del libro Yo lo del libro, lo de Prefiero no hacerlo Me voy a esperar un poco Porque en este vídeo Ha sido mucho Mucho más lo de Hay mucho pasajero hoy No sé Creo que voy a esperar Pero me esperaré Me esperaré Me esperaré Bueno, es que tengo que hacerla para mañana O sea, es sí o sí Pues nada Fíjate, somos amigos Pues tomamos la habitación Yo creo que ya Supongo yo que no puedo hacer nada más Pero bueno Es para mañana O sea, que tiene que ser hoy Hacerla hoy Porque se supone que es para el cumple Y es mañana O sea, dormirme Y sería eso Bueno, pues se quedará El exigenis Bueno, no pasa nada Es una boba también No, no, no Pues sobre las Cinco, venga Envía las invitaciones ¿Dónde las envío? Aquí ¿Dónde las invitaciones? Hombre, Emily vive en mi casa Supongo yo que podrá venir Supongo yo Es aquí arriba No lo sé yo, eh Pero bueno Entonces está muy mal hecho esto O sea Tiene que Tiene que venir No, no hay más ¿Dónde se envían las invitaciones? Es aquí Estoy aquí, ¿no? Enviar Es aquí Había como algo por aquí Pero no sé dónde es Es dentro, aquí Ah, mira Si está, está aquí ¿Qué pasa? Eres uno de los construyentes en Porsche, ¿no? He leído un documento de los 3.4 de King Vale, que no puedo hablar contigo, ¿no? O sea, me dices bobadas y Pues nada Pues no sé dónde les envía esto, eh Mira, con esto, por ejemplo Puedo conseguir cosillas Que no Si me da pereza a mí ir Pues mando al equipo este Y se hace Pero bueno Pues no sé dónde se envían A ver Bueno, ahora tengo que agarrar el manual Eso es Esto es el puerto Pues no lo sé, la verdad Intercambio de no sé qué No sé si hay alguna oficina de correos O algo así Bueno, pues No lo voy a hacer Ahora Y ya luego lo miro por internet Me tengo que esperar hasta las Hasta las 6, yo creo que Hasta las 7, yo creo Para ver qué Que tenían Que decir Así que vamos a hacer algo allí en casa Bueno, voy a vender Voy a vender cosas Que tengo dentro Y Y solo voy a esperar un poco Vamos A ver qué Tienen que decir En En el ayuntamiento A ver si es algo importante Si no, pues lo dejamos Y ya está Vamos a vender Esto por ejemplo Las bufanas No me hacen falta Bueno, la motosierra Ya la tengo que poner ahí, ¿no? Se supone El kit de pesca Me pone una energía más La verdad que Quizás me lo tenga que poner Vale Bueno, por ahora Vale Tendría que ser por aquí No voy a enviar las cosas No tengo ni idea Voy a ver si puedo aceptar Otra Creo que hoy puedo aceptar Otro Otro encargo Es para esto Tensión muscular Una rueda de agua Eso sí lo hago Vamos a hacer una rueda de agua A ver si no da tiempo Bueno, si tengo que hacer Cosillas No creo Pero bueno Me pagaban Bastante Eso es lo que la ponen por ahí Es bonito ver lo que haces tú Verlo por ahí Ah, me faltaba esto Arcilla dura ¿La he cogido? ¿Tú tengo una arcilla dura? A ver Pues no lo tengo ¿A qué la he vendido? Pues quizás la haya vendido O la he metido aquí también Te puedo decir Sí, la he metido Menos mal El macho Vamos a ver ¿Qué es esto? Vale Ey Perfecto A ver Pues cojo este objeto Y le reciclo ¿No? Se supone Tenía una espada Por aquí Esta O eso sí Para esto sirve ¿No? Para darte Los objetos que Que se supone Pues Ya no quieres O O eso No hay más O sea Si te da un objeto hecho Pues Lo puedes hacer Y ya está Esto es una rueda de agua Necesitamos Madera dura Piezas viejas Cubos de De hierros Y Barras de acero dulce Que tengo Tengo que tener bastantes A la fuerza Vamos Madera dura también Ah pues No tengo tantas Pensaba yo que tenía más Vale Me equivoco a la vez Bueno Con esto A lo mejor sí que tengo Perfecto Pezas viejas Y cubos Cubos tengo dos Necesito doce O sea Tengo que hacer Diez Tengo que sacar los cubos Y las piezas viejas Perfecto Y perfecto Ya tenemos muchísimo material Y ya no hace falta Esperar tanto A hacer las cosas Porque más o menos Lo que Vale Se va a hacer La La esta ¿No? Mira pues Si sales Vamos a ver Que capas Aquí Y con este anuncio Lo vamos a dejar Ya puedes ir a casa Amigo Lo has cumplido A las 7 Nada Se supone Bueno Bueno va a pasar Ahora No se supone Vale Es Cinematica Ah mira Es La chica Hola a todos Tenemos mucho que hablar Hoy Así que Vamos a ir 直os Esta es Molly De los Pigs Ella ha sido Sentida por El gobierno de la Alianza Para inspeccionar Los ruines Aquí Ella está Aquí Para descubrir Si hay Si hay Se supone Hacer 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 ¿Hay Razón Para Suspeñar Que Hay Más Corrupta Machine Out there Are you Really From the Flying Pigs Ehhh Well Vale Es Vale Es lo que Lo que Vemos nosotros En Provocavadora Esa Supongo yo Que trabajaré Por ella Arlo No me habla O sea No No la puedo No la puedo Decir nada Si os ha gustado Dadle buen like Y nos vemos en el siguiente vídeo Hasta luego